y hay gente como estáis yo cabreado no se puede jugar como ha jugado hoy el madrid o sea no se puede jugar al tran tran se puede conseguir un gol empezar bien y después tumbarte a la barzola porque el contrario filipollas no es y al final te puede mojar la oreja como ha estado a punto otra vez de mojar la oreja al saltar dones ya lo hizo el año pasado en los dos partidos que disputamos contra ellos y después de ganarle 0-5 en el partido de ida o en el partido disputado en kiev vamos hoy y empezamos a hacer el tonto desde que metemos el primer gol nos dedicamos a sestear a permitirle al rival llegar con posibilidades al borde del área así ha llegado el empate y así han llegado algunas de las ocasiones que ha tenido el dinamo de kiev no 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 entiendo no entiendo no no entiendo cómo el madrid hace estas cosas este madrid el madrid de los años 70 y 80 y 60 no lo hubiera permitido pero no lo hubieran permitido los jugadores no 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 hacía falta echar mano del entrenador o sea es que más de uno y más de dos pegaría cuatro gritos y dirían pero qué cojones está pasando aquí aquí estamos jugando vamos a sentenciar el partido vamos a meterles cuatro a estos y después si queremos este amos pero sestear cuando vas 1-0 y darle el balón al contrario cuando vas 1-0 pues bueno pues te puede pasar lo que nos pasó el año pasado lo que pasó ante el sexto aunque en el partido se no tiene nada que ver con el de hoy porque si hubo muy buena actitud y sí que el madrid generó muchísimas ocasiones y acabó perdiendo pero yo siempre digo lo mismo a mí hay partidos del madrid que aún perdiendo pues me gusta y no le doy excesiva importancia esa derrota y hay partidos que ganando me encabrono y ese es el caso de hoy hemos ganado sí me cabrea el juego que he visto de madrid también me decepcionan algunas de las decisiones o no o no decisiones de menor de menotti de ancelotti también no entiendo no entiendo en nos quejábamos o por lo menos yo me quejaba de que el cine de incidad tardaba demasiado en hacer cambios y que esperaba siempre al minuto 65 70 para hacer los primeros cambios y bueno en celote y es igual o peor ha tardado bueno y en este partido que tienes que provocar una reacción del equipo no haces cambios hasta el minuto 70 algo está fallando algún error está cometiendo el entrenador en la lectura del partido no es normal no es normal porque el equipo necesitaba que alguien lo activara que que revolucionaria revolucionara un poco el el partido y ancelotti ha esperado bueno pues casi obligado casi con cuando cuando alguno estaba con la lengua fuera ha decidido hacer los cambios y la siguiente pregunta que hago azar es el nuevo bale de de esa temporada azar es lo que fue para zinedine zidane gareth bale que le puso la cruz y nunca más se supo y hubo que cederlo al tottenham porque me da esa sensación porque si hoy no sale alguien me puede decir joder es que vinicius ha dado las dos asistencias de gol sí muy bien pero hoy precisamente quizás ha sido el partido en el que ha estado menos inspirado vinicius ha perdido balones le quedaban atrás no salía de los regates no le salían bueno pues como los jugadores habilidosos son así a veces ese día hay un día que no te sale bueno y ha sido hoy que ha sido que ha hecho un gran partido al final pues sí pero pero hoy era un día para darle descanso vinicius ya desde el principio sin verle sobre el campo y después viéndole sobre el campo que se le quedaba el balón atrás y que cometía errores a veces de infantil o que parecía más el vinicius de antes que el de ahora coño sacazazad porque creo que el madrid no se puede permitir el lujo de prescindir de un jugador de esa categoría o sea muy mal tiene que estar calzado para que no salga y si está muy mal oiga no lo convoque siquiera si lo convoca es que puede ayudar y si hoy no lo saca para ayudar pues no sé cuándo lo va a sacar y lo va a sacar el día del rayo vallecano lo va a sacar el sábado de cara de titular en el partido con el rayo vallecano pero creo que tampoco ha estado acertado hoy en los en los cambios y en las decisiones que ha tomado carretto ancelotti y miren que yo creo en él creo que el equipo con ancelotti este año ha mejorado mucho su juego pero hombre espero un poquito más espero un poquito más de carlo ancelotti de sus decisiones de sus planteamientos y de el no permitir que el equipo se esté cuando se pone por delante en el marcador porque eso es lo que ha hecho sestear y tumbarse a la bartola y ya después bueno pues sí fruto de que eres mejor que tienes mejores individualidades y que tienes suerte porque al final hoy has ganado porque has tenido un poquito más de acierto o más que suerte acierto de cara a la portería porque si al final de los 90 minutos hubiera acabado 1-1 tampoco nos hubiéramos llevado ninguno las manos a la cabeza digo más y si el partido en vez de 2-1 a favor del Madrid acaba 1-2 para el Dinamo de Kiev tampoco nos hubiéramos echado las manos a la cabeza y hubiéramos dicho qué injusticia que el Madrid ha perdido este partido igual que si lo dije el día del sheriff que era una injusticia que el Madrid perdiera ese partido hoy si hubiera perdido tampoco me hubiera extrañado y tampoco hubiera dicho que injusto será a veces el fútbol pero bueno al final nos tenemos que quedar con el resultado lo que siempre decimos ¿no? de poco sirve jugar bien de poco sirve generar ocasiones en el fútbol profesional lo que vale es ganar el Madrid ha metido un gol más que el contrario 2-1 y ha dado ya un paso de gigante para meterse en la segunda ronda vamos a esperar lo que acontece en el sheriff inter de milán pero dependiendo del resultado que se produzca en ese encuentro si el sheriff sobre todo si el sheriff gana pues el Madrid estaría casi casi clasificado para los octavos de final y si el que gana es el Inter bueno pues sigue teniendo las máximas opciones para luchar por el primer puesto también las seguiría teniendo si el sheriff gana el partido por tanto vamos a esperar vamos a vivir también el Atlético de Madrid y Liverpool intentaremos reaccionar me voy a poner el iPad para ver qué acontece en ese partido que ha empezado ya hace aproximadamente 10 minutos y en el que está jugando el Atlético de Madrid ante el Liverpool pero la atención del madridista va a estar en el partido que juegan el sheriff contra el Inter de Milán Hazard no está para jugar bueno pues entonces démosle la baja no lo traspasamos ya lo he dicho si Hazard no está para jugar entonces que no lo convoque o sea si Hazard está para no jugar entonces que no lo convoque bien tan fácil como eso pero si si se le convoca y va con la expedición o está en el autocar para o el banquillo preparado es que está disponible y está para jugar o sea si yo lo único que digo es que que lo diga Ancelotti que diga oiga es que Hazard no está para jugar bien entonces no está para jugar no lo lleve usted convocado pero si lo llevas convocado como mínimo tendrá que jugar algunos minutos para ver si coge ritmo de competición para ver qué tal está a ver qué es lo que es capaz de hacer porque si no estamos otra vez con el tema Bale y con los caprichos de los entrenadores si yo no digo que esté para jugar de titular y el titular tiene que ser el que es que es Vinicius porque se lo ha ganado pero bueno la temporada es muy larga y si hoy en un partido en el que Vinicius no está tan fino como otras veces no juega pues no sé cuándo cojones va a jugar repito y si ya está para retirarse del fútbol pues nada que le paguen lo que queda de contrato y que se vaya a su casa pero mientras lo tengas habrá que utilizarlo yo no soy de los que haría lo mismo que hace Zinedine Zidane o lo que hizo con Gareth Bale o sea es un jugador que tú le pagas que le estás pagando entonces si lo tienes en la plantilla y lo llevas convocado y no está de baja pues es señal de que está para jugar entonces en el cómputo global Bale ha dado más al Madrid hombre que Hazard hombre de aquí a Lima por favor o sea de momento no es comparable o sea es que yo creo que a Gareth Bale se le ha colgado ahí un San Benito que parece que desde que llegó al Madrid no hizo nada o sea es que Gareth Bale en partidos importantísimos y claves para el Real Madrid fue un jugador determinante o sea ya no solo en la final famosa de la Copa del Rey contra el Barça y en la final de Lisboa todos tenemos en la memoria el 1-1 de Sergio Ramos es evidente sin ese gol no hubiera sido posible la posibilidad de que el Madrid ganara pero el 2-1 lo consiguió Gareth Bale y en la final creo recordar que fue de Cardiff también tuvo otro papel protagonista y en muchos partidos muchos partidos importantes Gareth Bale ha sido un jugador que ha aportado muchísimo al Real Madrid claro si nos quedamos con las dos últimas temporadas pues apaga y vámonos pero yo no me quedo con eso yo creo que hay que ser justos con el bueno de Gareth Bale y creo que Kiev ¿no? efectivamente fue la de Kiev creo que ha aportado mucho y la historia lo pondrá en el sitio que se merece cuidado con el Liverpool Gracias.